Bien, ya está el partido entre el equipo de la América y el Juventus veterano. A todos los que estaban esperando por ahí, este partido entre estos dos grandes equipos del fútbol nicaragüense. Vamos a platicar por aquí, hacete para acá, vení para que platiquemos. Aquí estamos entonces, vamos a llevarle parte del partido el día de hoy entre el equipo de los Diablos Rojos de la América, algunos. Combinado con veteranos, con los muchachos del equipo del Juventus, con Don Memo también, Don Memo Avilés, que tiene este equipo también en la recreativa. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo es que te llamas? Yo soy Gaitán. José Gaitán, veníjate para acá, José, platiquemos, hombre. ¿Cómo llegaste al equipo del Juventus? Pues bueno, hermano, fue como siempre, las actividades buenas que son las que están implementando hoy, que es con los medios de la Juvenil Especial, hermano. Sí. Me acuerdo en aquellos tiempos con el profesor Salvador Dubá, Héctor Moroney, que nos dio la oportunidad de mostrarnos y llegamos a donde llegamos, hermano. Gracias a Dios fui parte del equipo Juventus y siempre familiarizado con el equipo América, salido la mayoría del centro recreativo Don Bocos, tremendo semillero. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Cómo salió tanta gente de ahí? Claro, claro, y eso es lo que necesitamos para la juventud, implementar ese tipo de actividades o complejos deportivos. Hoy iban a inaugurar la cancha número 6, que una vez fue inaugurada por Angarita, en los años 72, 73, la enmayó, le hizo de todo. Y hoy nuevamente, después de mucho tiempo, vuelve nuevamente, hoy es la inauguración. Claro, ya vuelve a ser nuevamente el estadio, el estadio de fútbol de Don Bocos, el campo número 6, un campo con medidas oficiales, y ya con estas mejoras y con la base que nos traía el profesor Angarita, estamos viendo que la semilla crece, hermano. Bueno, pues, señores, muchas gracias ahí por tus palabras, oíste, y gracias por ver siempre Balón, Nica. ¿Qué te parece el programa? Tremendo, hermano, tremendo. Y te invito a que llegues a las 14, ahí tenemos un semillero ahí, una academia, sus 15 y sus 18. Bueno, pues, hombre, muchas gracias. Así es, Balón nuevamente la tiene por ahí Roberto López, el hijo de Quito, la otra generación. Hay tres generaciones metidas aquí, fíjense bien. Bueno, no está la... así es, si está. Si está, porque Quito López también parte de la gente, ha llegado a los fundadores del equipo de la América. Memo Aviles con el Balón. Hay falta, dice el árbitro central de parte del jugador del equipo de la América. Está Germán Mejía también, Germán, jugador también de la América, otra de las generaciones que tuvo el equipo de la América en ese tiempo. Y este es el equipo del Gori, que el año pasado el Gori anduvo por aquí. Pero desgraciadamente, pues, el señor lo llamó y está allá, pues, en algún equipo del cielo. Así que, un saludo para toda la gente. No sé, no sé, Hamilton Vallecillo, un saludo para el Gordo Hamilton. Saludos, Gordo. Otra de las generaciones del América también jugó en un equipo, el América juvenil especial y lo subí a primera. Cuando me dieron el chance de subir a primera a varios jugadores que yo creía que tenían talento. Y el Gordo Hamilton Vallecillo era de los defensas grandes que tuvo el equipo de la juvenil. Balón al centro, la pelota, se va Gustavo Arguello. Ay, fuera de juego, señores. Fuera de juego aquí, Gustavo Arguello. Implementando la velocidad siempre. Este es Balón Nica con el Bobby Fajardo. Aquí con la gente de la América también, señores. Con la gente de la América. Este es mi equipo, el equipo de la América FC, los Diablos Rojos. Balón nuevamente, el hijo de Miguel, Miguelito Artola. Para donde está Denis López, defensor derecho del equipo de los Diablos Rojos de la América en los años 30. El equipo López, tocando atrás. La tiene Luis Alberto Carrión. El hombre que hace los pases con efecto. Todos los pases lo hace con efecto Luis Alberto Carrión. Dando sus últimas saquienas recreativas. Balón que lo tiene Ayachelín, el de la Nicaragua. El balón se va saliendo y se va por la línea lateral. Ahí saque de banda Rafael Pallo Tijerino. Gracias a él, al patrocinio de Rafael Pallo Tijerino. De Multitrán y Compañía Limitada. De Taller de Mecánica Acevedo. De Fotocopias y Variedades. Este es el estudiante. Es que nosotros podemos estar por aquí. Se viene el perro Olmes Aguilar. Se viene Olmes Aguilar. Se cayó por ahí. Se cayó por ahí. Hay falta, señores. Hay tiro libre que va a favorecer al equipo de la América. Vamos a ver. Está haciendo un sol de la gran madre Rafael. Lo voy a tener que poner como árabe. Por aquí. Buenos días, buenos días, dice Rafael Pallo Tijerino. Vamos a ver. Está un sol intenso. Espero que no se apague por aquí el celular. por lo caliente del sol que está en este momento. Son las 10 de la mañana. Ahorita 11 de la mañana. Este es el que está súper caliente. Se va a venir. El tiro de atrás. El huesito urbina para Olmes Aguilar. El tiro. Gol de Olmes. Gol de Olmes. El perro Aguilar recordando sus viejos tiempos, Olmes. Una por cero. Está ganando el equipo de la América. Y es que en la media cancha tiene a Quito López, a Florencio Leyva y a Luis Alberto Carrión. Tres grandes jugadores del equipo de la América. En los años 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Y Luis Alberto Carrión, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Y una media cancha espectacular que tuvieron el equipo de la América. Balón que lo tiene ya el pescado. Tocando el equipo del Juventus. La chunga. La tiene la chunga. Balón entre medio. Pero Carvajal no puede. Que le metió un balón a Carvajal que lo va a matar del corazón. Lo va a matar del corazón. Por ahí a Carvajal. La tiene el huesito urbina. Para Olmes el perro Aguilar. Balón al frente nuevamente. Se va a ir. Gustavo Arguello. Se va a ir al Gustavo. Se va a ir Gustavo. De frente Gustavo. Vamos a ver Gustavo. Fuera de juego. Gustavo Arguello. Le quitó la pelota a Roberto López. Le dice Roberto. No freguéme. La quitaste. El balón. A favor del equipo del Juventus. Se salvó el Juventus. Balón nuevamente. Florencio Leiva. Mediocampista de la selección nacional. También en aquellos años. Olmes. El toque de Olmes. Primero el Chelín. Recupera el Chelín. La lleva el Chelín. El Chelín Cortés. Jorge Luis Cortés. La perdió la chunga. La tiene por ahí. Florencio Leiva. El Choricero Leiva. Buscando para donde estaba ya el hueso Urbina. Pero no le entendió el hueso. La tiene Carvajal. La tiene Artola para Leiva. Leiva para Urbina. Urbina nuevamente para el Florencio Leiva. La tiene el Choricero. Le levanta la mano Gustavo. Se acerca el huesito. El toque para Mejía. Se viene Mejía. El hijo del Pellayeque. Jugó en el América también. La tercera generación del América. El toque para el huesito Urbina. Florencio Leiva. La tiene el pescado. La revienta. La defensiva del equipo del Juventus. La tiene Arroz del Viejo. Buscándosela para Cortés. Cortés. Se la robaron, Cortés. El hijo de Quito, Roberto. También de la generación del equipo del América. Es como decía Florencio Leiva. Muchas familias aportaron dos, tres jugadores al equipo del América. Los Andinos. Balón al frente nuevamente. Se viene Memo. No puede Memo. Muy rápida la pelota. El pase hacia el otro lado. Estamos nada más en el primer tiempo del juego. La tiene Cortés. No, esa es Mejía Cortés. Se la robó Arroz del Viejo. Todavía le hace el viejo. Arroz del Viejo, me acuerdo. Decían Arroz del Viejo porque jugaban un equipo que se llamaba Arroz del Viejo. Quinto López para Mejía. Luis Alberto Carrión levantando la vista. El toque al otro lado para donde está Eduardo Quinto López. López para Florencio Leiva. Toca el equipo del América. Eso era normal en el América tocar de esa forma el balón. Y los años pasan y todavía tienen ese toque. Por ahí hay falta. Dice el árbitro central. Hay tarjeta marea para Eduardo Quinto López. Este es Balón Mica con el Bobby Fajardo. En el juego de los veteranos en celebración a Martín Fletes. Saludos para Tafarel. Dionisio Celedón. Casi no miro bien por el reflejo del sol. Está muy fuerte. Balón atrás buscando para donde está Denis López. Es Mazacuapa. Miguel López. Se viene Miguelito. Hay cambio. Dice por ahí. El profesor. Está fuera de juego por ahí. Balón nuevamente. Fuera de juego. Fuera de juego. Fuera. Si no la tocan. No hay. No levante la banderola. El lineman. Salió uno. Balón nuevamente. Se fue Olmes Aguilar. Después del gol. Se viene Florencio Leiva. Se viene Florencio Leiva. Vamos a ver Florencio. Todo lo que enseña Florencio. A ver el toque para el huesito. Viene. Bonita la jugada. No llegó Gustavo. Estaba muy largo. Una jugada muy bonita. Roberto López. El tiro desde atrás de Roberto López. El balón se va por la línea final. Hay un saque de puerta. De Troc Bar de Nicaragua. Los repuestos para cabezales. Nosotros los tenemos originales. Y ya se andan agarrando algunos las rodillas. Las piernas. Porque el dolor les duele. De estar jugando por aquí. Pero están haciendo todo el amor a los compañeros. Al Gori. A Martín. A Nayito. A Héctor Rivera. Que estuviera aquí Héctor. Si hubiera estado allá todavía con nosotros. También por ahí a Don Nayo. Así que ahí está Miguelito Artola pues con el balón. Tocando a Luis Alberto Carrión. El toque de Luis Carrión. Jugada de lujo. El toque nuevamente se viene. Justo Fernández. El portero de la América. Pero el portero. Estamos de vuelta por el otro canal. Señores. Balón. Nica. Balón. Nica. Balón. Nica. Se viene el huesito Urbina. Se viene el huesito Urbina. La América está ganando una por cero. Se viene el huesito. Se va a venir por ahí el tiro de Gustavo. Lo perdió Gustavo. Lo perdió Gustavo. Se la puso el huesito. Tomame tela le dijo. Pero no le pudo dar la pierna izquierda. A Gustavo Arguello. Una por cero. Se pone el marcador aquí. Gol del perrito Holmes Aguilar. Y se viene por acá Pototo. Va a jugar. Ahí está Pototo. Pues ya listo para jugar. Por aquí. Hermano de César Rostrán. Nuestra estrella del fútbol nicaragüense. El que le pique que se rake compadre. Así es. Es verdad hombre. Balón Memito Aviles. La tiene Memo. El toque abonado buscando para Rod del Viejo. Meneses con la pelota nuevamente. Atrás ahora. La tiene el equipo del Juventus. Puede empatar el equipo del Juventus. La tiene Memo. Memo está esperando una pelota. Que la agarre. Saltadita. Para darle con el empeine total. Pero no la ha podido agarrar. Gustavo Arguello. Con el balón. América Juventus de los años 80. En conmemoración a Martín Flete. Se viene por ahí. Roberto López. 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 De Gustavo Arguello Roa. El 2 por 0 señores. El 2 por 0. Anota el equipo del América. Y lo logró. Lo anduvo buscando. Lo anduvo buscando. Gustavo. Y anota el segundo tanto. Para el equipo del América. Y apenas estamos en el primer tiempo. Es que todo el mundo se está muriendo aquí. Pero ellos siguen jugando. Siguen jugando. Por ahí. Saludos para Miguel Dolmus. A Berta Guerrero. A Rafael El Payo Tijerino. Que estamos de nuevo por aquí. Mi Rafa. Gol de Gustavo Arguello. Lo logramos agarrar todavía. Miguel Artola con el balón. Tocando. Para donde está Gustavo. La va llevando Gustavo. El toque para el Chorileiba. No la pudo alcanzar el Choricero. El balón nuevamente. La tiene Chelín Ortez. ¿Cómo se llama Chelín este? Ah, José Luis. José Luis Ortez. José Luis Ortez el Chelín. La tiene por ahí Roberto López. El hijo de Quito. Tercera generación. No esté así. Tercera generación del equipo de la América. Yo fui entrenador de Roberto López. Florencio Leiva. ¿Dónde está Justo Fernández el profe? No puede. Por allá está Guillermo el pájaro. Dice. Decirle a ese viejito. Que cuidado. Un calambre. ¿A cuál de todos, Rafa? ¿A cuál de todos, Rafa? ¿A cuál de los viejitos? Todos son viejos. ¿No fue bien? Balón que lo tiene el Chelín Ortez. José Luis para la chunga. La chunga para José Luis Ortez. El de la Nicaragua. Allá de la avenida Sandino. Se viene. No la ataca nadie. A Chelín. Va a tirar Chelín. El portero primero por ahí. Mazacuapa. El tiro desde atrás. Del chavalo del Juventus. Se la montó por encima del travesaño. Ah, Gustavo. ¿Ves? Gustavo. Dice Pallo Tijerino. Decirle a ese viejito. Dice. Que cuidado. Un calambre. Está en calambre. Cuidado. Voy. Voy. Ahí está. Mira. Ahí está. Dice que no hay calambre ni nada. 16 kilómetros de bicicleta. A las 7 de la mañana. 16 kilómetros de bicicleta. Hizo en la mañana hoy. Dice Gustavo. ¿Qué voy a agarrar? Salúdeme. Saludos hermanos. Dice Rigoberto Mena. Te está saludando. Rigoberto Mena. Gracias viejito. Soy el único negro precioso. Ja, ja, ja. Roger. Daniel Mejía también. El Pelleyeque también. Le decían Pelleyeque. Miguel Artola hijo. Con el balón. Para Gustavo Arguello. Roa. Al centro nuevamente. La tiene Care Loco. Para Memo Avilés. Bonito ver a toda esa vieja. Viejito divertirse. Sí hombre. Está Germán. Ya lo viste. Paró en 30 el pobre Memo Avilés. Allá. Ese gran Dulón Mejía. Tu hermano paró en 30 por ahí. Y dice Memo. Lo aplaudo. Dice Memo. Lo aplaudo. Dice. Porque lo pudo parar bien. No es que el Pelleyeque Mejía no es jugando. Balón. Se viene Roberto López. Se viene Roberto López. Se viene Roberto López. El pájaro primero. El pase. Se viene por ahí. Y se va a venir el chino Díaz. Jorge Luis Díaz. También jugador del equipo de la América. Entra de una sola vez hombre chino. Entra de una sola vez. Decirle al árbitro. De todos modos. Llama al árbitro. Llama al árbitro. No vaya a ser. Árbitro. Árbitro. Y ya está viendo el reloj. El árbitro señores. Parece que va a terminar el tiempo. Va a terminar el tiempo. Señoras y señores. Finaliza. El primer tiempo del partido aquí. América. 80. 2 Juventus 0. Transmisión de Balón Nica. Donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Aquí estamos. ¿Cómo es que te llamas? Mariano Pérez. Mariano. Mariano todavía le haces. No fregué. Ah, ahorita ese arranque que hiciste por ahí. Vamos a presentarle por aquí a Mariano. Que nos platique también el día de hoy. Mariano. Celebrando también al Gori el día de hoy, Mariano. Es correcto. Al Gori. El hermano Flete. Y ahorita el reciente que se nos acaba de ir. Nayo. Nayo. Ok. Un equipo. Una conmemoración bonita. Para que ustedes se vengan a divertir todavía. Así es. Así es. La juventud de antes a la juventud de hoy. Bueno, pues. Gracias, Mariano. Y le está haciendo huevo, man. Qué bárbaro. Ahí, ahí. Bien. Ahí va a ver Masaya, señores. Se viene por allá. Se viene por allá cara de loco. Pedro da Silva, dice Sánchez. En sintonía. Silvia Aguirre Pereira también. Por ahí viene el cari loco. Arce. Arce. ¿Cómo estamos, hombre? Saludos. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Este suavecito, al suave. Suave. Lo único del sol, pues, que nos está perjudicando. Y los muchachos, pues, que ya, por la edad, ya no se mantienen en ritmo. Pues, están divirtiendo hoy. Sí, claro que sí. Aquí, recordando siempre a los amigos que ya se nos adelantaron. Como a Flete, al Gori, el hijo del Gori, Garita. Y a todo eso, pues, que se nos adelantaron que ustedes eran amantes del fútbol, igual que nosotros. Bueno, pues, Arce, gracias. Y gracias por demostrarnos todavía tu talento que tenés por ahí. Gracias a ustedes. Ahí está. Oye. Arce. Arce. Vamos a ese señor que va corriendo ahí. Este es el que mantiene ahora el Estadio Tomás Gancho. Saludos. Dice, tío, bendiciones. Estamos siempre activos. Está bien. No puedes perder el ritmo. No puedes perder el ritmo. Walter Gómez también en sintonía. Don Walter. Un saludo para Walter Gómez. Por ahí viene el doctor Memo Avilés. Allá está el perro alucinando. Miren, siempre vivía el usín, el perro. Dice que aplauden a Aguilar, dice. Por ahí viene el doctor también. Así que, primer tiempo del partido, señores. Nosotros vamos a estar en un momento otra vez. Vamos a cortar para descansar del sol aquí que nos está reventando la vida. Jeffrey y todos los que están, Gustavo Avendaña, te felicito, Roberto. Que bien con el fútbol siempre. Ok, vení, Chelín. Aquí está el Chelín. Hacete por acá, Chelín, para que te vean también tus amigos. Toda la gente de Nicaragua y Centroamérica que están. Bueno, conmemorando hoy a Martín Frente, Al Gorey. Al Gorey, a Nayito, incluso ahí podemos mencionar a Lohua, podemos mencionar a Sergio Soto, que es de Primera América. Y todos los otros futbolistas que se han ido. Y este es un homenaje de ellos, tanto del Juventus como del América Viejo. Se están divirtiendo aquí, mamá. Claro que nos estamos divirtiendo, aunque seamos un poquito momia, pero ahí lo andamos haciendo. Aunque sea toque, toque una corridita de vez en cuando, aunque no cansemos. Bueno, Mechelín, ¿qué te parece esta comodación todos los años? No, está bien que no nos olvidemos de ellos, porque prácticamente ellos fueron lección y escuela para los chavalos que van surgiendo. O sea, el semillero que hay, porque que se den cuenta cómo era el fútbol de antes. Bueno, pues muchas gracias, José Luis Cortés. El famoso Chelin de la Avenida Sandino, nada más. Donde salieron un montón de jugadores buenísimos. ¿Quiénes son? Decímelo. Ahí salió Alec Arguello, Jairo Arguello, César Rostrán, incluso Gustavo Arguello, también es de la misma pelota que salió en esa calle. Dice Rigoberto Mena, saludos, Chelin. Saludes. Ahí está, pues, señores. Gente de equipo, aquí está mi hermano, mi amigo, Orlando. Orlando López. Orlando López también, este es el que mantiene el crancho ahora, sí, miren, señores. Bien bonito, mantiene Orlando el crancho para que todas las generaciones vengan a jugar. Oye, te has mantenido aquí, has visto tantos jugadores de la recreativa, primera, segunda, tercera edición. ¿Qué te parece tu estadía aquí en el Estadio Tomás Crancho? Primeramente le doy gracias a Dios, también al Instituto Nicaragua y de Deportes, que me ha dado toda la oportunidad de trabajar. También, pues, el gobierno, que ha mantenido a los trabajadores, el apoyo para todos. Yo, sinceramente, gracias a Dios, como te digo, ya voy a cumplir mis seis años. Y que comencé a trabajar aquí yo en el 2000 con don Castron Quintana. Me lo jugaba en el Ferretti, en primera edición. Aquí hubo una buena penal con Miguel Alge. Ah, ¿estuviste vos aquí? Sí, yo estaba en ese momento aquí, con el Estadio Tomás Crancho. Esto fue como en el 2001, creo que fue esa final, por ahí. Entonces, yo no he estado fijo, pero sí trabajaba con don Castron Quintana. Pero ya de estar fijo, gracias a Dios, tengo 16 años. Le agradezco primeramente a Dios al Instituto Nicaragua. Y le doy gracias a Dios, pues, que hasta hoy, pues, no me han... Me he tenido llamada de atención, ni nada, pues, porque he tratado de mantenerse. Yo siempre, como le digo a muchos, a los futbolistas, yo cuido el campito, lo cuidamos, pues, con el administrador y yo. Para los jugadores, pues, porque ellos son los que los gustan. Bueno, pues, hombre, Orlando, muchas gracias por mantener vivo este estadio, que es el estadio de todos. Sí, primeramente de Dios que lo podamos seguir haciendo. Bueno, pues, así que, por ahí están los hermanos Avilés, no, el chino es Díaz. ¿Quién nos venís, hombre? Vamos a platicar con el chino Díaz. Ahí quédate, chinito. Un saludo para toda la gente que te ve por Balón Nique en Nicaragua, Centroamérica, Estados Unidos. Rigoberto Mena dice, un saludo, chino. Bueno, buenos días. Un placer saludar a todos los aficionados del fútbol, compañeros y amigos del fútbol del equipo América. Hoy nos encontramos celebrando un aniversario más en memoria de Martín Fletes, Danilo Orozco y otras personas. Don Nayo. Están Don Nayo, está Emiliano García, Héctor y, bueno, hay ya varios que están descansando y en la paz del Señor, pues, en memoria de ellos, aquí estamos. Un placer y... Aldo Blanco, saludos, chino. Salude a Aldo Blanco, a Rigoberto Mena y a todos los compañeros que de una u otra forma han formado parte de nuestro equipo, de nuestra familia. Un placer saludarlos. Bueno, pues, ahí está el chino. Señoras y señores, jugador del equipo de el América, la tercera generación. Este, Justo, vamos a llamar a Justo Fernández. Siempre, él está en sintonía de Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Justo, bueno, celebrando nuevamente a Martín. Sí, un año más, gracias a Dios, un gran compañero de equipo, un gran amigo, un gran hermano de la familia de Maricampista, siempre lo recordamos a él. Dentro de los partidos que tuvimos de primero y dentro de los campeonatos que jugamos con él. Estamos aquí a favor de él, verdad, recordándolo como un gran amigo. Bueno, pues, Justo, y gracias por siempre estar en Balón Nica. Siempre estamos en contacto, es la mejor transmisión, excelente transmisión. Estamos en constante movimiento, tercera, segunda, primera, ascenso y todo, y nos mantenemos bien informados. Gracias a vos y a los hermanos que nos miran fuera, también de Nicaragua, Balón Nica. Un gran programa, felicitaciones. Gracias, Justo. Justo Fernández, pues, señores, el cortero del equipo de la América de los años 80. Ya van saliendo los jugadores de la América, Florencio Leiva, detrás Quito López. Saludo a Justo, dice Rigoberto Mena. Se vienen, pues, según el segundo tiempo del partido. Si nos vamos de esta línea, porque son celulares que ya están en decadencia, este, en esta línea, se nos va a ir pronto, porque... Así que, si nos vamos por aquí, vamos a estar por la otra línea. Vamos a intentar, porque... A llevarle hasta donde más podamos, pues, esto es lo que les quiero decir. Momentáneamente, va a comenzar el segundo tiempo. ¿Cuánto tiempo es este? 25 minutos de juego. Pues, vamos a ver si aguantamos los 25 minutos de juego del partido. Ahí el árbitro está llamando. El árbitro está llamando ya a los jugadores del equipo de la América y del equipo del Juventus. Saludos para el chino-japonés, Walter Calderón. Gran porterazo, señores. Ahí les saqué la foto de clase tirada que se hizo, Walter Calderón. Y eso es que no conseguimos otras fotos. Pero, Walter Calderón estuvo con el equipo del Juventus también en la primera división. Y que... No sé, yo, pues, no sé por qué. Vamos a entrevistarlo un día de esto, para que nos cuente cómo fue su paso por el fútbol de Nicaragua. Sí, un gran... Un gran entrenador de porteros. Walter Calderón. Un saludo para Marlon Barberena, que está en sintonía por ahí, de Balón Nicaragua, desde el Estadio Tomás Crancho. Segundo tiempo del partido. Momentáneamente ganando el equipo del América, 2 por 0. Gol de Olmes, el perro Aguilar, que ya no aguantó más. Después del gol, se miró como lesionado. Y luego, el gol de Gustavo Arguello. Usted lo puede ver aquí por Balón Nicaragua, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Se viene el segundo tiempo del partido. El marcador, 2 por 0, está ganando el equipo de veteranos del América. Ya entró Darwin Bossa también, de la tercera generación del América. Tercera generación, también Roberto López. Tercera generación, Germán Mejía. Tercera, no, última generación. Ahí este, el otro hijo de Artola, Carlos Artola, va a jugar en estos momentos. Ahí el Pototo también, ya entró el Pototo. Allá está el Pototo ya. Y justo Fernández. Y justo Fernández, me están llamando que vaya a jugar, que va, mano. Ya no, ya no, ya no. Ya no, difícilmente. Vamos a ver pues, señores. Te va a venir pues, el segundo tiempo del partido. Nos estamos dilatando mucho por aquí. ¿Qué miras, Fluto? ¿Qué miras, Fluto? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? Regalame un agua, loco. Estamos pidiendo agua aquí. Regresaron. Lleno de pura vangay, dice por ahí, Rafael. Ya no quieren jugar. La América va a jugar con 10. Porque Gustavo ya no aguanta. Lo que dijiste, man. Lo que dijiste. A ver, quiero ver. 3, 6, 7, 8, 9. Tiene el equipo de la América. 9 la América. Darwin Bosa. Se está quejando la gente del Juventus que la América está metiendo chavalos más jóvenes. Francisco Hernández, el goleador del equipo de El Junior de Managua. Balón al centro. Se viene por ahí el pájaro pendiente por ahí. La tiene el pájaro, el portero principal del equipo de El Juventus. Este es Balón Nica con el Bobby Fajardo en el estadio Tomás Crancho. Nos estamos quemando con este sol intenso. Pero me gusta mejor el sol que la lluvia, ¿saben? Aquí puedo aguantar tanto tiempo. En la lluvia tengo que desaparecerme con todo. Llevan una silla. Le viene una silla de ruedas a Gustavo. Yo creo que sí. Allá se va a sentar ya. Allá está sentado con el conejo. Miguel Artola con el balón. En el 50 aniversario, Payo va para el arco 2020. ¿Ok? Payo. Balón nuevamente. Se viene la chunga. Vamos a ver. No hay nadie. ¿A quién le va a pasar la pelota? Ya está Memo Avilés. Muy difícil Memo Avilés. Saludos Francisco. Saludos mi hermano. Balón nuevamente. La tiene Roberto López para Bosa. Bosa, balón al frente, adelante. Bosa todavía está muy chavalo para venir a jugar aquí. Es demasiado. Es demasiado para estos señores. Aquí Bosa, aunque no juegue ya profesionalmente, Bosa se mantiene. Ya les voy a decir quién es Bosa. Ese que va siguiendo la bola. Se viene el Pototo, señores. Se viene el Pototo. Justo Fernández. Para Miguel Artola. La tiene Miguel Artola. Florencio Leiva. Eso siempre ha sido una costumbre de Florencio Leiva. Dejar pasar la pelota para que el de atrás la agarre. Pero no avisa de que va el balón. El Chino Díaz. Para mí el Artola. Pongan a jugar al Conejo. ¿Qué va a hacer el Conejo? Ah, está sentado el Conejo, Carlos. Balón nuevamente. Se viene Miguel. La defensiva del equipo del Juventus. Este chaval lo que está de blanco ahorita con la pelota. Metió un golazo el año pasado. Tremendo el gol que metió. Balón que lo tiene Miguel Artola para el Huesito Urbina. Son jugadores pesados. Anda el equipo del América. Andén jugando. El Huesito Urbina. Gran goleador del equipo del Walter Ferretti. Participó en Conca Champions con el equipo del Walter Ferretti. Con el equipo del América. Carlos Artola para Quito López. Quito para Carlos Artola. Se va Artola. Pero ahí está la defensiva de Arcia. El Carreloco Arcia. Balón al frente. Fuerte adelante. Buscando para Memo Avilés. Se viene Memo. Se viene Memo. Vamos a ver a quién le pasa el balón Memo. Se viene el equipo del Juventus. Miguel Artola llega. Justo Fernández. Toca para Miguel Artola. No llega el Arroz del Viejo, Malaco. Ahí está el Arroz del Viejo jugando. Balón se va Darwin Bosa. Del equipo del América. Va a centrar, va a centrar, va a centrar. Para Roberto López. Pasa de viaje la pelota. Por ahí andaba el Arroz del Viejo. Ya jugó el primer. Allá está, ¿ves? Allá está, ¿ves? Allá está Arroz del Viejo. El segundo que está atrás es Arroz del Viejo. El que está pegado al chavalo Pelón Rojo. Ese es Arroz del Viejo. Se viene Gaitán. Se viene Gaitán. Vamos a ver. Saludos, profe. Dice Lisset del Carmen. Saludos para Lisset. Carlos Artola ya con el balón. Este es de los últimos. Ya de Artola. Pero juega fútbol también, Carlito. Balón para Quito López. Quito para donde está Bosa. Va a tirar Quito. El tiro de Quito directamente a las manos del portero. Justo Fernández. Se viene la chunga. Ya entró Chelín. La regaló la chunga. Recupera toda la para Bosa. Saludos para Lisset del Carmen. Desde donde nos está viendo Lisset. Balón nuevamente. La tiene Bosa. Para Florencio Leyva. Leyva para Bosa. Bosa para Florencio Leyva. Leyva para Bosa. Por la parte derecha. Izquierda. Balón. Usted tiene Florencio. Puede ser el tiro de Florencio. El toque buscando al huesito. Urbina. La mandó. Arriba el huesito. Urbina. Se la puso por ahí el Florencio Leyva. Le dijo. Tomá. 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 Agarrala. Le dijo. Pumá. Metela. Y el huesito le dice. Ahí va. Y la mandó por arriba. A la gasolinera. La mandó un saco de puerta. ¿Qué pasó? No saluda al chino japonés. ¿Cómo no? Si ya lo saludé. Ya lo saludé al chino japonés. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias a Dios. A la hora. Berta Beltrán en estos momentos. ¿Cómo? Se viene nuevamente. Ya lo saludé al chino japonés. Como siempre. Bueno, pues ustedes desde la casa. A veces nos están viendo los Martínez Calderón. Calderón Martínez. Balón al centro. La pelota se viene Memo. Ya nos está anunciando el celular que se va a apagar en cualquier momento. Así que vamos a disfrutar hasta donde más podamos. Después trataremos de irnos a la otra línea. La otra línea no funciona con el sol fuerte. Se apaga. Balón que lo tiene por ahí. Mariano. A Orozco. Al otro Orozco. Al hermano. Al centro. Para Arroz del Viejo. Ahí está Arroz del Viejo. Lo que estaban preguntando por Arroz del Viejo. Para el Chelín ahora. Balón al centro. Calderón Martínez. Calderón Martínez. Tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Se nombre Calderón Martínez. Tendruda. Hay diez más. Hay diez. Solo decirle al árbitro. Balón que lo tiene el equipo del Juventus. Ya viene el negro Beltrán. También yo lo llevé a primera división con el equipo del América. Cuando fui entrenador. Se va a Pototo. Se va a Pototo con la pelota. Los vecinos. Se puede venir el primero. El primero del equipo del Juventus. Vamos a ver Memo. No pudo Memo. Balón nuevamente. Florencio Leiva. Buscando para Darguin Bosa. Ahí está Mariano. Que juega bien Mariano todavía. A pesar de la edad de Mariano. Juega muy bien. Se viene la chunga Orozco. Orozco tocando de punta para Chelín. Chelín con el balón. Se le va el balón entre medio de los pies. Ahí saque de banda. Que favorece al equipo del América. Lo va a hacer Pototo. Anda de buzo Pototo hoy. Él saque. Buscando para donde está el huesito. El vino la perdió el huesito. La tiene la chunga. Puede tirar la chunga. En aquellos años mucho. El mozo de la chunga. Era el que tiraba esos disparos. Que iban para adentro también. No era el mismo disparo que tenía su hermano. El gori. Pero tenía una potente derecha por ahí. Se va a venir Roberto López. Se viene Roberto López. Se viene Roberto López. Vamos a ver Roberto López. Uy. Se la quitaron a Roberto. La tiene Florencio. La tiene Florencio. Para el otro lado. Se viene el chino desde atrás. El chino. El chino. El chino. El chino. El chino. El chino. Esperó que saliera de atrás. Para que no hubiera Usais. Y el balón. Se lo tiró al chino. Se fue el chino. Se fue el chino. Y se anotó el tercero del equipo de la América. Saludos para el gordo power. Y si te falta hoy gordo aquí. Y si te falta el día de hoy por acá. Así que. Señoras y señores. 3 por 0 el marcador aquí. Juego amistoso entre veteranos señores. La tiene por ahí Arcia. Balón por el otro lado izquierdo. La tiene el chelín. El de la Nicaragua. La tiene el chelín. A ver quién se le acerca. No se le acerca nadie. Ahí está Beltran. Otro de la Avenida Sandino. El negro Beltran. Balón. Ya la tiene Miguel Artola. La van a comenzar a tocar. Cuando la agarra Miguel. Tocan. Ahí está comienza Florencio Leyva. Tocando la pelota. La lleva Florencio. La va llevando el choricero Leyva. Mañana transmisión de Balón Nica. Desde el Estadio Nacional de Fútbol de Lunán Managua. La gran final de EDA. Managua FC. Frente al equipo del Real Estelí. Campeón Nacional del Fútbol Nicaragüense. Balón al centro nuevamente. Se viene por el otro lado. Y ahí en el América. Tiene cuatro o cinco jugadores chavalos. Ahí. De la América. Tienen. Dice Carvajal. Cuatro o cinco jugadores chavalos. Y a este que está aquí. Este 12. Sí. Sí. No. Yo lo dije. Hace poquito. Yo lo dije al comienzo. Balón. Nuevamente. El chino. Díaz. Eduardo Quito López. Con el balón. Roberto López. Se viene Roberto. Se dribla Roberto. El disparo de Roberto. Gol. De Roberto López. Roberto López. El cuarto del equipo. Del América. Aquí señores. En esta conmemoración. Para Martín Fretes. Para el Goli Orozco. Nayito Sánchez. Nayito Sánchez. El maestro Arturo Angarita. Cuatro por cero el marcador. Cuatro por cero el marcador. Aquí está ganando el equipo del América. Es que es mentira. Con un incesante sol que está haciendo en estos momentos. Ya los de blanco. Están que no aguantan. Balón nuevamente. La tiene el Chelín. Orozco. Todavía el Chelín. La tiene Jorge Luis Díaz. Cuatro por cero el marcador. Gana el equipo del América. Se viene Florencio Leiva. El toque de atrás para Potosco. Se viene Potosco. Se viene Potosco. Se viene Potosco. El tiro de Potosco. Por encima del travesaño. Potosco no pudo. Está la camina todos los días. No pudo Potosco. Se la puso Florencio. No pudo correr más. Lo iba siguiendo por allá Arcia. Y se viene Saque de Puerta. La tiene Mariano por el otro lado. El equipo del Juventus. Saludos al Pluto Carvajal. Dice Carlos Chavarría. Bueno, ya entra el Pluto. Ya entra el Pluto por ahí. Ahí está el Pluto. Mira. Todavía jugando. Todavía haciendo alarde en el fútbol. Balón que lo tiene Carlos. Artola para Florencio. Leiva. Leiva. Para donde está Beltran. Florencio para Beltran. Se va Beltran. Allá va Roberto López. Se va Roberto López. Se va Roberto López. Se va por ahí Darwin Bosa. Se va Bosa. Se va Bosa. El tiro. El disparo. Gol. De la América. 5 por 0 el marcador. 5 por 0 el marcador señores aquí. Y ya la gente del Juventus dice ya no. 5 por 0 ya no. Dice por aquí. Así que esto va a terminar en cualquier momento ya la gente del equipo del Juventus ya con 5 a 0. Quejándose de que están metiendo jugadores más jóvenes. Los del equipo de la América. Algunos ya se están saliendo. Ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del equipo del Juventus. Saludos para Eddie Arroyo hasta Miami. Gran jugador de la Universidad Centroamericana. La tiene Eduardo Pito López. Tocando para donde está Florencio Leiva. La tiene Leiva. Al otro lado buscando a Bosa. Bosa con el balón. El tiro desde atrás. El tiro. El disparo. A un ladito del travesaño. A un ladito del travesaño. Vamos a ver cuánto tiempo va. La tiene la chunga para Chelin. Chelin, Ortega, Balón. ¿Para dónde está? Memo. Miguel Artola solo lo va cubriendo a Memito. Balón quería hacerla de lujo por ahí. Se la agarró por ahí. Miguel Artola buscando para el negro Beltrán. Beltrán con la pelota. De la paz a Florencio. Y Florencio le dice. No, hombre, qué bárbaro. Me estás matando. La chunga con el balón. El toque nuevamente. La tiene Roberto López. Para Quito López, su papa. Nuevamente Quito para Roberto. Se la robaron a Quito. Balón para Mariano. Mariano con la número 5. Mariano al frente. Hacia el otro lado del balón. Y se está terminando ya esto aquí, señores. Se va a terminar en cualquier momento. Ya pasaron los 25 minutos de juego. Este es la celebración a Mauricio. ¿A Mauricio? No, Mauricio no ha fallecido todavía. Le faltan muchos años a Mauricio. A Martín Fletes, la mariposa. Celebrando también. A Nayito celebrando a don Arturo Angarita. Siempre lo recuerdan estos jóvenes. Todos pasaron por don Arturo Angarita. Dale, Rol, dale, Rol. Balón nuevamente la tiene a Rol del Viejo. Meneses. El pase al centro. Buscando para dónde está Carvajal. Ahí va Carvajal. Ahí va Carvajal. Se va el chelín. Hombre, ahí lo hubiera dejado. Mena, hola. Dice por Miami ahora mismo estoy en Radio La Poderosa. Pisa y corre. Así que andan por Miami. Pues Alfredito González, el de pisa y corre. Balón que lo tiene el Negro Beltrán. Se va a ir el Negro Beltrán. Otro jugador se va a Pototo para que le hagan el centro. Balón nuevamente el disparo. Beltrán no falló, Beltrán no falló, Beltrán no falló, Beltrán. Y la banderola y la chavala la había levantado. Y el árbitro le dice, déjala. Si lo hubiera dejado cuando Chelín estaba ahí también. Cuando iba Chelín para allá, si lo hubiera dejado también. Hubiera bajado. Alayman en la banderola. Señoras y señores. Cinco por ser el marcador. Está ganando el equipo de la América por aquí. Saludos a todos los que están en sintonía de Balón Nica. Solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Mañana estaremos en el Estadio Nacional de Fútbol de Nueva Managua. Todo el estado de Balón Nica en Radio 580. Balón al frente nuevamente, señores. Balón fuerte adelante. Se viene justo Fernández. Balón nuevamente la tiene el equipo de el Juventus. Cinco a cero el marcador, señores. Ya la tiene Miguel Artola, hijo. No, Milagro no está Miguel Artola por aquí. Debe estar trabajando Miguel Artola. Si no se hubiera venido Miguel. Balón, Solín Soleiba tiene el balón. Se la roban a Florencio. La tiene Memo. Se tiene Memo. Se va Memo. Se va Memo. Se va Memo. El tiro de Memo. Lo falló Memo. Y se agarra las piernas Memo. Ya tiró por ahí lo último Memo. Así que, señoras y señores. Salve y Troya, hombre. ¿Cuánto va, señor? Pobrecitos. Balón nuevamente. Cinco minutos, dice la Lyman que nos falta por aquí. Bueno, pues vamos a la atención a la batería. El teléfono se apagará en 30 segundos. Así que nosotros vamos a despedirnos, pues, señores. Vamos a despedirnos, señoras y señores. Se va Beltran. Vamos a ver Beltran. Si podemos ver en estos momentos el último gol del equipo de la América. Se viene Beltran. Se viene Beltran. Se la va a dar a Florencio. Tomáme tela, le dice a Florencio. Ahí está Parapototo.